De nuevo espero que esta vez, la segunda vez, sea la vez buena porque no tengo muchísimo tiempo. Voy a mostrar los dibujos que he pintado en estas dos semanas de vacaciones. Vamos. Este es el segundo dibujo. Son los últimos dos que he pintado. Estos son algunos dibujos viejos, lógico, porque son todos los dibujos que he hecho por ustedes. Lo que he hecho, lo que me pidieron, como este. Si te gusta este tipo de día de video, vas a comentar preguntando otros dibujos porque este zapato voy a mi mansión y si me vas a preguntar videos de la vieja tipología, videos de parejas, videos instrumentales. Puedo hacerlos si estoy bien, porque estoy bien solo cuando estoy en vacaciones, porque estoy muy enferma, así que espero de poder empezar de nuevo con todo, pero intentaré. Si te gusta esta tipología preguntame un dibujo y voy a hacerlo. Disculpa mis padres me están llamando, haciendo toc 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 en mi cuarto, así que si asoido algunas cosas. Es por eso. Vamos. No recuerdo si estaba hablando de comentar con la tipología de video que prefieres. Esto puede ser el video de saludo de las vacaciones, porque voy a mi casa y voy a empezar de nuevo con los videos viejos. Pero siempre. Yo quiero hacer feliz ustedes, así que si alguno quiere un dibujo, pregunte. Este es diferente de la Dala a Delayla porque yo soy similar a Delayla y a Mercedes y he intentado de hacer similar a ella. También me che, pero no la voy a mostrar. Esta sí porque es el único dibujo que he pintado de Delayla. Y bueno, estos son los dibujos y saludos porque me están enojando con esto. Vamos, vamos, vamos y tengo que irme, pero gracias y disculpa si es un video muy rápido.